Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofony Moments, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos con un nuevo episodio de Trens y World 2020, chicos, y todos los que habéis llegado a este vídeo, no sé si os gusta Trens y World, no sé si lo conocéis, no sé si os gustan los trenes, pero comentaros que todos, absolutamente todos, vais a acabar siendo unos auténticos expertos de esta máquina que tenemos aquí delante, la LIRRM7 de Long Island Railroad. Una máquina que puede parecer complicada al principio, pero que chicos, de verdad, que va a ser muy sencillo, lo vamos a ver hoy, muy sencillo, configurarla y conducirla. Es muy divertida, tiene muchísima potencia, es un tren que se acelera un montonazo, y de verdad os aconsejo que os quedéis en el vídeo conmigo, porque lo vamos a explicar todo muy rápido y vais a entender cómo funciona todo. Antes de empezar, comentaros el tema de la máquina. Es una máquina eléctrica y a pesar de no tener pantógrafo, recibe la electricidad a través de los raíles. ¿Cómo se compone el tren, en este caso, en Long Island Railroad? Son trenes que pueden llegar a ser muy largos, pueden llegar a tener un montonazo de vagones, y fijaros, este de aquí, en este caso que vamos a conducir, es enorme, es muy largo. Pueden haber composiciones de seis vagones, pueden haber de ocho, pueden haber de cuatro, pero que tengáis en cuenta que son parejas. Ahora el juego me está preguntando si me voy a hacer cargo o no del tren. Son parejas, se componen de dos máquinas, una que tira hacia atrás, una que tira hacia adelante, y se van juntando de dos en dos. Fijaros que este vendría a ser el anclaje que utilizan y serían dos, cuatro, seis. De esta manera se compondría. Así que, chicos, vamos a entrar en la cabina, vais a ver qué alucinante es este juego y qué cosas podéis llegar a toquetear para mejorar la experiencia. Porque es un juego que tú puedes llegar a conducir el tren, pero realmente puedes también apretar cositas y hacer que la experiencia sea muchísimo mejor. Hoy os voy a enseñar qué cositas tocar. Vamos a habilitar el HUD, el tema del... Pues eso, que se vea aquí lo que voy tocando, para que podáis ver todo. Configuración del tren, ¿vale? Primero de todo, cuando lleguéis, ya sabéis, la puerta, ¿vale? Queda como cerrada la parte del conductor. Cogéis y cerráis de esta manera y así la cabina es toda esta parte de aquí delante, ¿vale? Os acomodáis, así que bajáis esto de aquí si queréis, el parasol. Bajáis un poquito las ventanitas porque si no, nos agobiamos. Que hoy hace un buen día. Hace frío, pero hace buen día. Y lo primero de todo que yo os aconsejo es encender la luz de cabina, ¿vale? La tenéis aquí, la vamos a encender y con esto podremos ver un poquito más todos los botones que hay que tocar del tren. ¿Qué hay que configurar antes de sentarse en este asiento? Primero de todo, las llaves de contacto de las puertas. Si sabéis que solo vais a abrir este lado, es decir, el lado izquierdo mirando hacia adelante, solo tenéis que poner esta llave de aquí. Si vais a operar solo la parte de la derecha, ¿vale? Mirando hacia delante la parte de la derecha, pondréis esta llave de aquí. Mi consejo es que pongáis las dos llaves, ¿vale? No os liéis, metéis las dos llaves aquí, una y la giráis, ¿vale? Y metéis aquí otra y la giráis, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer ahora para abrir las puertas? Pues bien, muy sencillo. Tenéis aquí varios botones, ¿vale? Hay cuatro botones, estos dos de aquí y estos dos de aquí. Aquí no se ve muy bien, pero hay unas flechas que indican al lado del botón dónde están situadas estas puertas, ¿de acuerdo? Las flechas hacia detrás significa que estamos operando las puertas desde este punto hasta atrás. Y si las flechas van hacia abajo, estamos operando las puertas desde este punto hacia delante. En nuestro caso, como delante no tenemos más vagones, lo que nos interesa es operar desde aquí todas las puertas hacia atrás. Así que apretamos desbloquear puertas traseras. En nuestro caso, ya está todo abierto desde hace rato, la gente ya ha entrado y nos está esperando. Así que lo que vamos a hacer es cerrarlas, cerrar puertas traseras. Y después de cerrarlas, esta luz se tendrá que iluminar indicándonos que todo está correcto, ¿vale? Que ya está funcionando a la perfección. Así que, bien, ya tenemos el tren cargado de pasajeros. Siguiente paso, el tema de los alertes, ¿vale? Esto es una de las cosas que os comento que mejoran muchísimo la experiencia de usuario. Y es el control de velocidad, el estar atento constantemente a todas las alertas y todas las cosas que nos van a ir informando durante la ruta. Mi consejo es que lo activéis todo, ¿vale? Vamos a activar el ATC y pensaréis, ¿qué es ATC? Bien, el ATC es un sistema de reconocimiento de la velocidad. Luego os explico un poquito más al detalle cuando entremos en el panel del conductor, ¿vale? Pero básicamente tenéis que entender que este fusible es para que el panel nos vaya informando y controlando la velocidad del tren. Así que lo vamos a habilitar. Luego vamos a habilitar el alerter, que básicamente es el que no nos quedemos dormidos, ¿vale? Si nos quedamos dormidos y no hacemos un reconocimiento cuando nos suena la alarma, el tren entra en frenada de emergencia. Así que lo habilitamos también. Y finalmente habilitamos el pedal de presencia del conductor. Ya tenemos todo eso. Nos podemos sentar y echamos un vistazo al tren, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos, por ejemplo, esta cámara de aquí, la cual me sirve para enseñaros un poquito en libertad el tren. Las luces de posición siempre habilitadas en ambos lados. El tren cuando está estacionado, que nadie lo va a conducir, lleva las luces rojas tanto delante como detrás. Tenemos que, entonces, preparar el tema del cambio de luces. Y lo que tenemos que hacer, primero de todo, es esto de aquí, las luces del panel. Muy importante porque si no, no vemos nada, ¿vale? Esto es muy importante porque enciende esta luz de aquí. Cuando ya tenemos las luces del panel y ya nos hemos sentado, podemos tranquilamente desactivar la luz esta de la cabina. Bien, ahora que ya vemos el panel, lo que os decía, las luces de posición, ¿vale? Son estas de aquí, luces de posición, las desconectamos. Esto hará que, efectivamente, voy a colocar la cámara un poquito más aquí. Ya no tenemos las luces rojas encendidas. ¿Y qué tenemos que tener encendidas delante? Pues las de luminosidad. Yo os aconsejaría, en el caso de día, meterle un tenue, ¿vale? Tendremos estas del día. En el caso de entrar en un túnel, que en Long Island Railroad hay túneles, luego podéis coger y ponerlos en gran intensidad, ¿de acuerdo? Pero ahora que es de día y que está normalito el día, pues lo pondría en tenue. ¿Qué más cosas? Ya tenemos las luces. Ahora hay que cargar los frenos. Todo tren necesita cargar los frenos. Y es una cosa que en Long Island Railroad mucha gente piensa que es un bug y no es un bug, ¿vale? Sobre todo, pues hay que estar muy atento a las cosas que nos va diciendo el tren y cómo entenderlo. ¿Qué tenemos que hacer para cargar el freno, vale? Lo que tenemos que hacer es coger esto y ponerlo en conectado, ¿vale? Ahora tendríamos todo el panel del tren conectado y pondríamos esto en adelante, esto en freno máximo y le vamos a dar a este botoncito que pone charging, ¿vale? Que pone cargar frenos. Y esta aguja debería superar los 90 de presión, ¿vale? El 90 no sé qué es en verdad, pero es bastante presión. Así que le damos ahí hasta el máximo. Vale, ya lo tenemos cargado. No os preocupéis por esto, no hay que hacerlo en cada parada. Solo hacerlo al principio y ya los tendréis cargados el resto de viaje. A menos de que el tren caiga en parada de emergencia, perdón. Hoy vamos a ver cómo salir de esa parada de emergencia, madre mía. Estoy ya hablando en inglés, ¿eh? Cambio los adjetivos y los pongo delante. Vale, tenemos los frenos cargados, tenemos a la gente cargada, tenemos las luces preparadas, tenemos las puertas cerradas, el tema de la bocina, muy fácil, ¿vale? Tenemos que estirar esto y pitamos, ¿vale? Con eso damos la alerta de que vamos a salir hacia adelante. Por lo tanto, ya podemos arrancar, chicos. Tan sencillo como bajar esta palanquita de freno máximo y nos situamos en potencia 3. Y efectivamente salimos adelante, chicos. Muy sencillo, ¿vale? Yo como siempre os aconsejo salir, por ejemplo, en tercera, ¿vale? Esperando que traccione bien las ruedas y cuando estemos sobre los 10 kilómetros, o en este caso 10 millas, el sonido es increíble. Cuando estemos en las 10 millas, le seguimos dando potencia, ¿de acuerdo? Ahí se está acercando, 9, pues ya podemos pasar, ¿vale? Vamos a meterle 6. Y esto avanza. Bien, el alerta ya está contando, chicos. Cada 60 segundos el tren nos va a preguntar si nosotros estamos o no estamos vivos para entrar en emergencia. Va a sonar un pitido y en ese pitido tenemos que... ¿Veis? Este pitido... Le damos aquí, ¿vale? Reconocimiento. Este pitido no ha sido del alerter, sino que ha sido del tema de la velocidad, ¿vale? Nos ha avisado que la velocidad va a pasar a 40 millas por hora, ¿vale? Lo tenemos aquí, lo veis ahí, ese Q40, ¿vale? Esto sería la velocidad recomendada. Mucho cuidadito porque yo lo que os aconsejaría es... Ahora nos acaba de avisar de que acaba de pasar a 80, ¿vale? Le volvemos a dar a reconocimiento. Os aconsejaría que lo que tenéis que hacer es poner el tren en millas, ¿vale? Muchos de vosotros diréis, ostras, pues yo lo quiero en kilómetros. Si lo ponéis en kilómetros vais a notar mucha diferencia de estos números de aquí a los kilómetros que vosotros estáis viendo aquí, ¿vale? Porque ahora mismo si pone 80, aquí hay un 80. Si luego pone 40, aquí hay un 40, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a velocidad. Esto es el alerter, ¿vale? Vamos a hacer reconocimiento. Cada vez que suena esa alarma, le tenemos que dar a la palanca de reconocimiento. Y se va a resetear cada 60 segundos. Si no lo hacemos, el tren entra en frenada de emergencia. Y os voy a enseñar cómo salir de esa frenada de emergencia, ¿vale? Ya lo hemos visto todo en ese tren. Ion tiene más complicación que seguir las normas de circulación de esta ruta, ¿vale? Comentaros también que el ATC, ¿vale? Pulsamos ahí la palanquita. El ATC nos va a ir indicando todo el rato la velocidad, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a 60 y el límite pasa a 40, nos va a dar una alerta. Tenemos que reconocer, ¿vale? Hacemos reconocimiento y después de reconocer rápidamente bajar la velocidad, ¿vale? Porque si no, volverá a entrar en frenada de emergencia, ¿vale? Yo os lo aconsejo porque es muy divertido ir con el tema de las velocidades y sobre todo el alerter constantemente pues indicándonos que estamos vivos. Chicos, vamos a entrar el tren en frenada de emergencia, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo completamente con el alerta sonando. Y el tren va a entrar en emergencia, ¿vale? Escuchamos. Ahí ha entrado, ¿vale? Habéis visto que esto ha bajado en picado, ¿vale? Acaba de aplicar toda la presión para entrar en emergencia. Aquí tenemos penalización y el tren entra en absoluta parada de emergencia. Y se va a quedar el alerter encendido, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para salir del sistema de frenada de emergencia? Primero de todo, le decimos que, ok, estamos vivos, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Nos ha descargado la presión de los frenos. Pues muy fácil, sencillo. O sea, tenemos que volver a cargar los frenos. Mi consejo, mi consejo es apagar esto, ¿vale? O sea, cogéis esto de aquí, lo ponéis en frenada de emergencia, como está ahora mismo, ¿vale? Esto es mi consejo, ¿eh? El inversor lo ponéis... A ver, por favor. Esto... A ver, en frenada máxima. Freno máximo. ¡Joder! A ver, por favor. Frenada máxima. Vale. Colocáis esto... No me dejan neutral. Vale. Pues solo habría que cargar el freno, chicos. ¿Vale? Tan fácil como eso. O sea, me estaba liando más. Lo que quería hacer era reiniciar totalmente el tren, pero... No hace falta. Solo hace falta cargar frenos y ya está. Damos al alertar. Cargamos frenos con esto en frenada máxima. Y en un principio, con esta potencia de 2, ya deberíamos salir, ¿vale? Efectivamente, volvemos a arrancar. Ya está. No tiene más. Si llueve, fácil y sencillo, chicos. Tenéis aquí un botoncito que es limpia para brisas, ¿vale? Mi consejo es, más que bajo, que bajo es bastante molesto, yo os aconsejo ponerlo en intermitente 1, ¿vale? Intermitente 1, de tanto en tanto, hará esto y parará, ¿vale? Pasará un rato, le volverá a dar y parará. Que entramos en túnel, ya lo habéis visto, ¿vale? Luces, auxiliares, pues lo podéis poner en gran brillo. Y no tiene más, ¿vale? El alertar de nuevo. No tiene más botones, chicos. O sea, luces de posición, ya lo habéis visto. El luz del nivel es esto de aquí, ¿vale? Esto está apagadito, si le dais esto al 100%. Veréis cómo esto está. Espera, si le doy bien. ¿Vale? Veréis que esto ahora está iluminado. Y no tiene más, ¿vale? Es un tren muy potente. Fijaros que si yo le doy a máxima velocidad, enseguida esto se va a embalar una cosa bárbara. Mirad, mirad cómo sube la velocidad. Es una pasada la potencia que tiene este bicho, chicos. Es muy divertido de conducir. Y de verdad, darle una oportunidad a Long Island porque os lo vais a pasar en grande. Es un DLC que tiene túneles, que tiene un montonazo de paradas. Y es muy divertido de conducir, ¿vale? Así que nada más, dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo introductorio a la LIRR M7. Y nada, que seáis unos expertos conductores en Trainsing World 2020. Como siempre, dejad un fuertísimo like, compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Y como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chau! Era largo, eh. ¡Woohoo!